Os voy a leer un cuento de Javier Tomeo, un cuento que pertenece al libro Cuentos Perversos y se llama Los leñadores. Continúa el mal tiempo. Los vientos oscilan del noroeste al noreste y las nubes no tardarán en soltar algunos nubascos. A mal tiempo buena cara, proclama el hombrecito levantando la mirada al cielo. Su compañero le sacude en la cabeza un paraguazo. No está de acuerdo. Los otros se ríen a gusto. Vamos a ver ahora cómo reacciona, piensan. Pero el gordito no reacciona y continúa sonriendo. Mañana es fiesta, piensa, buscando una nueva razón para sentirse alegre. Por el momento no hay más paraguazos, pero los otros hombres le miran con inquina. Cuando empieza a llover se refugian en los soportales y le dejan solo en el centro de la plaza. Aprovecharé esta lluvia y me convertiré en árbol, se propone. Extiende los brazos en cruz y espera la metamorfosis con los ojos cerrados y una media sonrisa. Le gustan los árboles porque nacen de las tinieblas de la tierra y ascienden en busca de la luz. No es fácil, sin embargo, la transformación. La carne impone sus condiciones. Un hombre tan chaparro como él no podrá nunca convertirse, por ejemplo, en abedul, porque los abedules son esbeltos y tienen la corteza blanca. Tampoco podrá transformarse en un ciprés. No pierde la paciencia. Es preciso dar tiempo al tiempo. Continúa con los brazos en cruz y la mirada levantada al cielo. Ha dejado de llover, pero los otros hombres siguen conspirando bajo los soportales. De vez en cuando vuelven la mirada hacia el centro de la plaza y desconfían. De un individuo como este puede esperarse cualquier cosa, murmuran. Dos horas más tarde los pies del hombrecito se han convertido en raíces y le empiezan a brotar las primeras hojas en los brazos. Será mejor que me quite la chaqueta, piensa. Ahora ya sabe que su carne ha decidido transformarse en olivo. Los olivos tienen también su magia. Simbolizan la paz, la purificación y el premio. Y su madera sirvió en otros tiempos para tallar las imágenes de las vírgenes violadas. Puede que antes de que acabe la noche el milagro se haya consumado. Así que los otros hombres, tras un breve conciliábulo, ponen un poco más de odio en sus corazones y deciden afilar las hachas.